La Chica del Branch Buenas tardes, buenas noches Estoy en modo abuela La, 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 la Estamos todos así No puedo parar Estás manija vos también Estamos manija, pero no me olvido de Juli También, que se acerca a la Navidad Hay que decirlo, nos tocó el Mundial en una época rarísima Así que hay mucha gente preguntándome ¿Dónde puedo ir a comer por Año Nuevo, por Navidad? ¿O dónde puedo pedir? Bien He aquí la respuesta La otra vez habíamos hablado de la gente que 24 o 31 va a comer en un restaurante Sí, esa es una... En mi familia nunca se tocó ese tema En mi familia de raíz Nunca se vio como una posibilidad Pero con los años te enterabas que mucha gente lo hace como costumbre Así es Que va 24 o 31 Es muchísima la gente que sale El otro día también hablamos con Pablito Que hay gente que si sale a comer No tiene que limpiar ningún plato Claro Aprovecha, se arma saloncito de baile Así que nada, es una opción En mi casa jamás salimos a comer afuera No se tuvo ni en cuenta No, no, no O si son muchos Y no se bancan algunos Si vamos a un restaurante Que es más quieto que en una casa En una casa te mueves más En el restaurante El primo que no te bancas va en la otra punta Así es, así es Así que bueno, ¿con qué quieren arrancar? Con... Con lo que nos trajiste hoy Por favor Perfecto Entonces vamos a arrancar con las opciones para pedir en casa No sé si lo estarán viendo por YouTube, Twitch o KZO Ojalá Monópolis Hermoso ¿Así? Hermoso Muy bien Yo diría más o menos que entran unas 10 manos de la chica del branch aproximadamente Bien, ahora en tercera persona, como Riquelme y el Diego Bien ¿Tiene colchón de papas fritas abajo o no? La suele tener, no lo he traído Claro Pero bueno, la logística se me compró con un poquitito ¿Cuánta gente come de esa milanga? Yo digo que comen 5 o 6 personas Muy bien El precio de esta milanesa es de 6 mil Pero tengan en cuenta eso Es para compartir sí o sí entre... O sea, esto ni de a dos personas Qué locura como estamos viendo todos la milanesa, ¿no? Sí, es que... Sí, es hipnotizado Es hipnotica Como hablamos pero miramos la milanesa Es con la animática más interesante Bueno, pero es una buena opción me parece para hacer la cena de ferrovia Ilanesita, colchón de papas, 6 personas, ya saben, el ferroviario ¿Dónde queda? En Liniers, al lado... No, 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 no Tranquilo, calladito ¿Qué va a hacer? Calladito Queda al lado de la cancha de... Calladito A mí Al lado de la cancha de Vélez, en el barrio de Liniers ¿Vamos a la canchita? Al lado Muy bien ¿Cómo se hace esa milanesa, Sebastián? Bueno, fácil Ah, yo tengo una teoría Se cosen La teoría uno es que es de brontosaurio Y la teoría dos es que son cuatro milanesas juntas Pero cómo las unen Es una buena pregunta, el momento de apanado para mí No, yo tengo otra teoría A ver Que vos podés ir cortando y no cortando Dentro de la pieza grande de la vaca Como un abanico Lamentablemente es de la vaca ¿No? No, eso no me quiero enterar No, no, no Y sin llegar a que se corte ¿Entendés? Como cuando hacen una pechuga rellena o algo Como que no termina Como un corte mariposa Lo vas abriendo Como cortás un pancho Que no terminás de cortar el pan No nos gusta cuando el pancho queda en los dos No, no Igual siento que no me da la lógica matemática No sé Y como que vas cortando y no cortando Cortando y no cortando Y podés hacer un mantel Como si fuera un matambre Es un milanesa mantel Muy buena descripción Bueno chicos, síganme para más consejos Sí, muy bien Individual Bueno, esa es la milanesa Y no se olviden del flancito también Del ferroviario para comer Se puede usar también de alfombrita del baño Espectacular Lo puede con una persona sola tranquilamente Pero para mí Es un montón ¿No viste la cantidad? Es un montón Tu criterio me sigue sorprendiendo Bruto Se puede Eso debe tener ocho huevos más o menos Eso lo que hay que tener el domingo Vamos Vamos Como cuando formamos línea de cuatro Ocho huevos Espectacular Bueno, y la siguiente recomendación para pedir en casa Es labor roticería Hoy almorcé ahí Les mando un abrazo ¿Qué comiste ahí? Tortilla Te traje tortillita ¿Con qué? ¿Con ensalada? Sola No, me acordé de ustedes Porque ellos solo me trajeron una ensaladita de entrada Muy bien Fuimos una vez Fuimos una vez Sí, llevo dos Es una roticería en el barrio de Colegiales Claro, claro, claro ¿No es cierto? Bueno, tenemos empanadas de tapa de asado ahumadas Sí Espectaculares o no ahumadas Y el famoso Vittelton Así que si no tienen ganas de ponerse a hacer Vittelton La salsa del Vittelton es un quilombo hacerla Es un quilombo Es un quilombo Y no vale la pena No vale la pena Así que pueden comprar Es con anchoa, ¿no? Es con anchoas Es con atún A veces también Pero debería ser con anchoa A la versión falopona Betty le hace con atún y me gusta Betty es la ropa de Julieta Todo con atún Ídola a Betty Podrías tener algún día, ¿no? Sí, voy a tener de Betty Espectacular Pero no sobra Bueno, entonces tenemos roticería, labor y el ferroviario para pedir en casa si quieren Y ahora continuamos con los que tienen ganas efectivamente de salir e irse de joda Ahí vamos Antes quiero hacer una encuesta Diga ¿Qué es Milanesa o Flan? Uh No, no, no No hay que arbitraria No hay que arbitraria Es milanesa Sin duda No, no sale a la cancha No, no sale a la cancha Milanesa Milanesa de acá Depende para qué, de postre no ¿Para qué va a ser? No, no la hagas difícil No, muy arbitraria Milanesa o Flan No es así Pero la mía es arbitraria Este programa es arbitraria Tenés razón Bueno, Milanesa Castrilli es arbitrario No, Flan No, Milanesa Claudio es arbitrario Claudio es arbitrario Bien Entonces Entonces ¿Cuánto estiman que sale aproximadamente una cena de Nochebuena? Por persona ¿Por persona? Una cena de Nochebuena, ¿no? 10, Lucas Pero claro En ninguno de estos lugares 7 mil Vamos a hablar algo más bajo 7 mil dice Yo digo 10 No, yo digo 8,500 8,500 Yo también digo 10 Porque hace falta sidra Hay mucha Ramiñada Bien ¿Cuánto? El más accesible 7,500 Le pegó Pablito No maten al mensajero Porque realmente están los precios picantes No, me imagino más caro El más accesible De Nochebuena ¿Quién no trae el más accesible? No, no Bastante completo Lo que pasa es que capaz no te ponen una mesa dulce Riqueta de cosas O por ahí no te ponen una mesa O la silla la llevamos O sea que sea todo de drapa No, no O Jata El primero y el más accesible es el tropezón Escucharon hablar alguna vez Que es un lugar de sitio de interés cultural Donde iba mucho Gardel Este sale de 7,500 Y tiene show en vivo Show en vivo ya está Garpó por lo menos Hay que pagarle al artista Ah, puede ser eso Colan poco Porque el show en vivo es un garrón Obvio Obvio, obvio El siguiente es Parrilla El Corralón Escucharon hablar también Lo he traído acá Donde si no por última vez Ahí va Le Pera Otro Rodrigo Donde va mucho Pagani también Bien Está 9,900 Pero se arma Cobra 10,000 Cobra 10,000 Cobra 10,000 Es para que lo den No, es para que lo den Fichar el papel No, no, no No, no No, no No, fichar y está diciendo Que lo mire para marcarlo A vos Cuti, Otamendi Pero la gracia de este lugar Es que seguro te vas a encontrar Con algún famoso Claro Y se va a armar Tremenda joda Seguro Pagani va a estar Me la juego Me la juego El siguiente es Bafanculo Cantina Así se llama Una cantina italiana Y también Uy, no lo tengo ¿Por dónde te acordás? En Cañitas Cañitas Muy bien Es como Yo le digo el Epcot de pastas Es como si fuese el parque de diversiones De Disney de pastas Porque está completamente tematizado Este también sale 9,900 Cobren 10,000 por favor Pasta adentro de la horma de queso Y la clave que para mí Para mí es muy importante Es que es cena libre O sea, vas a repetir la cantidad de veces que quieran No reciclan el queso Es una duda No No, en realidad es que vos no comes la pasta en el queso La pasta se prepara en el queso Y después se te sirve en el plato Yo pensé que me venía a la hormiga Si no sería ¿Cuántos platos de pasta se puede repetir? No sé Tenés que ser un animal Tres platos Muchísimo No, y esa que salió de la horma de queso Te comes uno y quedás No, quedás tirada Una semana Sí, vengo Pero si te la querés ir a dar en la pera Claro Porque la libertad es una ilusión ¿Verdad? Claro Porque tenés libertad Pero no sabés qué hacer con ella Exactamente Esa es la paradoja de la vida Sí Y en Doha es la final ¿El domingo va? ¡Vamos! Dale Y la siguiente es Bodegón La Torca Es un bodegón español también En el barrio ¿La Torca? La Torca ¿Qué pasó con España? Se va Se fue Se fue a casita ¿Qué pasó? Bye bye Esta cena sale Ya nos vamos a empezar a poner un poquito Maestro Cantulis 15 mil pesos Pero te ponen familiares Y te dan cotillón Te dan cotillón Y el cotillón no habla español Habla español pero es ¿Y dónde queda? Aparte En el barrio de Palermo El cotillón puede ser una abuela de tamaño natural No, no, no Yo le tengo mucha fe a esta cena El siguiente es Pertuti Pertuti va a tener No, lo ubica Muy buena barra En Almagro Sí, tiene un millón y medio de sucursales Todas las sucursales van a tener cena de año nuevo Cena de noche buena Pero Pertuti su cadena Pasta que abarca todo Parrilla, pasta, español, italiano Sí Lo que tiene de bueno es que tiene menú armado Con muchas opciones No es que tenés tipo dos opciones para elegir Y para finalizar Tenemos el sistema de bufe libre ¿No? Los que están en Puerto Madero El gourmet porteño Y acá ya nos fuimos un poquito de tema con el precio Sí, Puerto Madero Para este adivínenlo, por favor ¿Cuánto dicen? Veinticinco Veinticinco Veintiocho Veintidós Muy bien, Pablito Veintidós Clavadísimo Cobrá de mí Y la salvedad del gourmet porteño Es que va a tener DJ en vivo Y visita de Papá Noel Mirá, si se equivoca Y Papá Noel va a tocar música Y el DJ reparte regalos así como Ojo, ojo Con que hay que traer huevos Para ser Papá Noel Hay 22 mamados Y el calor El calor El calor Estás para el churrete Nosotros conocimos un Papá Noel ¿El año pasado fue? ¿O no? Sí El año pasado Terminó polémico Terminó polémico Quiero saber Antivacuna Papá Noel antivacuna Papá Noel antivacuna Muy bueno Sí, al aire, al aire Y nosotros diciendo Polémico Polémico La ternura de Papá Noel Mezclada con un mensaje de polémico No, espectacular Y que vuelva a la colimba No, mentira, mentira Así que bueno Están advertidos Desde... Muy bien, Pablito Le pegaste todo Viste Te felicito Yo de comer Sabes mucho Desde 7500 hasta 22000 pesos Y si quieren saber Todas estas opciones Y repasarlas Las dejen destacadas De la chica del branch Las pueden buscar ahí O van a poder revisar nuevamente Esta columna en YouTube Tiene un tono tan sereno Que no me lo imagino En los partidos que han pasado ¿Cómo lo vive la chica del branch? Como se... Bueno, gol Mi pareja no emite sonidos Y yo soy una cosa descontrolada De hecho, fue mi momento Más religioso del año Literal, no sé Me llegué hasta a persignar Entonces, o sea Y no sos católica No soy católica Cualquier cosa Cualquier cosa Sí Yo rezo, no rezo Digo, no te voy a pedir eso Porque te lo voy a estar pidiendo Todo el mundo Y no te quiero distraer con esto Hay gente que necesita otra cosa Estoy diciendo eso En la mente digo No voy a pedir por fútbol Me parece una boludez Yo le digo la audiencia Que Julieta es muy inteligente No, no No sé bien por esta frase Lo pienso de verdad A veces no rezo en bicicleta Y vengo diciendo No voy a pedir por fútbol Me parece que sería una tontera Bien Está bien Está bien Chica del brunch Si vos tuvieras un restaurante Sí No, no tendría un restaurante Bueno, pero jugué Voy a jugar Voy a jugar ¿Qué menú prepararías para el 24 de 31? Para mí tiene que ser ¿Y cuánto lo cobrarías? Bien bodegonero Una pasta va a tener O elegir entre pasta milanesa Una carne también Y finalmente budín de pan Para mí tiene que haber budín de pan No me importa nada Voy a reciclar Todas las medialunas que utilicé de la mañana Y en el menú En el menú servís alcohol O decís alcohol aparte No, pondría un vino cada dos personas Bien Y ahí me aseguro que si se mamaron Se van comprando más ¿Y para el brindis? ¿Qué sumás? Porque los frutos secos carísimos Sobaría Copita de champán Vamos a buscar uno intermedio No muy baratuli Y pan dulce también Cada dos personas Excelente ¿Cuánto lo cobras? Cada cuatro yo el pan dulce te diría Yo trato de ser más popular Pondría un 6.500 Un 6.500 6.500, sí Qué tribunera, ¿eh? Sí, siempre La tribunera del brunch Busquenla en las redes sociales En Instagram es la chica del brunch Es una capa Se llama Rocío en la vida real Sí Y la tenemos aquí en Volta y Media Gracias por tanto Los quiero Abuela 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 La chica del brunch Abuela Abuela La chica del brunch Como de hace 65 años Karol es el ingrediente secreto Karol es el ingrediente secreto de la cocina De los argentinos Y de las argentinas Y hoy más que nunca Quiere acompañarte en tu mesa Para ser testigo de tus deseos Seguirlos en Arroba Karol Argentina Guión bajo Oficial Karol Argentina Guión bajo Oficial No te pierdas las novedades Karol Cocinemos juntos esta historia